Dentro de los especialistas de más de 40 países que intercambiarán experiencias en el VI Congreso Internacional controlando la diabetes y sus complicaciones más severas, se encuentran expertos venezolanos. Venezuela participa en este evento, van a participar tres congresistas hasta ahora del Ministerio Popular de la Salud, dentro de ellos una viceministra y dos funcionarios de Relaciones Internacionales, en el que una de las funcionarias va a hacer la exposición de los resultados de la aplicación del producto LV Pro de Venezuela en Cuba y va a llevar en alto la aplicación de nuestro programa junto con otras tecnologías que hemos aplicado y la experiencia del mismo acá en Venezuela. Con especialistas presentes en 23 estados, el programa del Buen Vivir para el Paciente Diabético en Venezuela ha beneficiado en un periodo de 5 años a más de 82.000 pacientes con la terapia del Everpropay. Dentro de las experiencias de vida, el agradecimiento profundo de los pacientes venezolanos en el que muchos han transcurrido a no caer en una amputación de su pierna, no ser una carga social hacia su familia, a la sociedad, lo cual incide mucho en la productividad a nivel del país. Inclusive se está hablando ya en revistas internacionales, como en el caso de revistas publicadas de angiología y cirugía vascular en México, de que estamos hablando de costos directos y costos indirectos de las ústeres de pie diabéticos que pueden incidir en el producto interno bruto hasta de un país, por el ausentismo, por la hospitalización, con todos los costos asociados de los gastos médicos, rayos X, estudios de angiografía, rayos X, complementarios, bueno, en fin, que aquí en Venezuela son subsidiados por el gobierno, por su sistema de salud. Sus atenciones se centran fundamentalmente en Barrio Adentro 2, en el caso de los CDI, y en las redes tradicionales en algunos hospitales, centros ambulatorios, IPASMES y otras instituciones gubernamentales en el que nosotros tenemos la aplicación de nuestras cirugías en estos centros ambulatorios y, bueno, también la continuidad de la realización de los diplomados certificados por la Universidad de Ciencias Médicas de la Salud acá en Venezuela. Con el objetivo de ampliar los conocimientos y actualizar las técnicas aplicadas, el VI Congreso Internacional Controlando la Diabetes y sus Complicaciones Más Severas constituirá un espacio también para el debate en función de la calidad de vida de los pacientes venezolanos. Desde Venezuela, Rafael Alemañez, Michael Molina y Amalia Ramos para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.